Mañanita de montaña Y mi abuela que cantaba para endulzarme el café El olor de una guayaba y un susto de guardarraya Cuando el primer amor se fue El rocío haciendo magia Lucecitas que nunca olvidé Mi arroyito de pirata Que un susurro me contaba de sus duelos con el mar Él no pudo llegar Pero soñaba Risas de un pelo del monte Más allá del horizonte Invitándome a buscar Un carrusel que en la distancia Me envolvía en la fragancia Del que quiere encontrar Un camino largo y viejo Que suele a veces engañar Que suele ser solo un reflejo De un camino que a lo lejos Imaginas manantial Que puede hacerte llorar Y al que no tuve miedo Pero hoy Mirando al tiempo abrirme el pecho Que no diera por lograr estar allá Solo hoy Tan solo hoy En una mañanita de montaña Cuando mi abuela me encantaba Para endulzarme Café 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 Clé Café Café Andaré, 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 pero oí, mirando al tiempo abrirme el pecho, que no viera por lograr estar allá. Solo oí, tan solo puedo oír, en una mañanita de montaña, cuando mi abuela me encantaba, para endulzarme el café. Mañanita de montaña.